La importancia de los seguros, la importancia de una buena inspección y por último, los realtors como la primera línea de defensa de los compradores. Les explico por qué esas fueron las tres ideas, las tres conclusiones que yo saqué después de escuchar y de ver todo este desastre. En Berri que gracias a Dios no cobró vidas humanas hasta ahora, las cosas materiales se recuperan, las cosas materiales se pueden reconstruir, las vidas humanas, las pérdidas de vidas, eso sí no se recupera nunca. Ya hubo un tornado en el pasado, en el 1985, un 31 de mayo, ese tornado sí que fue devastador. Hubieron ocho personas que murieron como consecuencia de ese tornado ahí en Berri en 1985. 155 personas gravemente heridas allá en 1985. Parece que las lecciones de 1985 no se hubiesen aprendido porque después de estos estudios vemos que producto a veces del afán, producto de las ganas de terminar rápido los proyectos porque todo se vende muy rápido y hay mucho afán. Algunos constructores, no podemos decir que todos porque no podemos generalizar, algunos constructores obvian, omiten pasos fundamentales en el momento de construir una vivienda, especialmente el techo. Este investigador, que es una persona que le ha dedicado su vida al estudio de estos fenómenos, dice que él no se explica sino en eso, en malas prácticas de construcción, como en una misma calle unas casas quedaron totalmente intactas, todavía están las familias viviendo ahí y otras destruidas. Claro, es que cuando se huela el techo, el viento, el aire, la fuerza del tornado, entra a la vivienda y la destruye. Me cuenta un amigo que incluso lavadoras se encontraron a 200, 300 metros, de estas casas que tienen lavadoras en el segundo piso. Algunas viviendas tienen su laundry en el segundo piso. Al volarse el techo se crea un fenómeno de vacío y salieron volando lavadoras hasta 200 metros. Imagínense ustedes, al que le cae una lavadora encima, pues hasta ahí llegó, ¿verdad? Terrible. ¿Yo por qué puse la importancia de los seguros? Fíjense, en una conferencia a la cual yo asistí hace algunos años, nos decía el conferencista, que es un representante de una gran empresa canadiense subsidiada por el gobierno, nos decía, vea, en Canadá las familias prefieren vender el carro que dejar de pagar el seguro. O sea, la cultura del seguro en estos países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Europa, es muy fuerte. La persona prefiere tomar el bus, vender su carro, quedarse a pie y no dejar de pagar el seguro. ¿Por qué? Porque tú sabes que si hay cualquier tipo de desastre, de emergencia, un árbol que puede verse muy lindo, puede estar enfermo, le cae encima una casa, cualquier cosa que suceda, una tormenta de nieve, una inundación, el seguro es tu respaldo. Importancia de los seguros, entonces, revisar el valor de reconstrucción por el cual están aseguradas las casas, los apartamentos, lo que tú tienes dentro de tu casa. ¿Qué es lo que pasa? Tomamos el seguro cuando compramos la casa, ¿verdad? Cuando compramos la casa es obligatorio tomar el seguro. De hecho, si no tomas el seguro, no cierra la transacción. Si estás tomando un préstamo hipotecario, el banco, el lender, exige, le exige al abogado que antes de cerrar le mande copia del seguro, de que hay un seguro. Pero tú compraste la casa hace 10 o 20 años, 15 años, 5 años. Las casas han aumentado de valor. El costo de los materiales se ha duplicado o triplicado. El costo de la mano de obra también. Y es posible que tu casa esté asegurada por un valor mucho menor al que realmente debería tener. O sea, lo que está pasando hoy en Berry, importante traérselos a colación, es que muchas de estas familias que han perdido sus viviendas están revisando sus pólizas de seguro y se encuentran de que la póliza dice que les cubrirán hasta 200 mil dólares para reconstruir la casa. Y resulta que ese valor no le alcanza ni para el primer piso. Imagínate ahora la lavadora, bueno, un desastre total. Muchas casas están infra aseguradas. Infra viene de por debajo, muy por debajo de lo que realmente cuesta. Y ustedes saben cómo ha subido el costo de los materiales, especialmente ahora con la pandemia, y el costo de la mano de obra, el labor, está costosísimo. Muy importante entonces revisar nuestra póliza de seguro y hacernos la pregunta, ¿será que este valor que está aquí, que dice que me pagarían si mi casa por algún motivo toca reconstruirla, puede ser un incendio, Dios no lo permita, puede ser un tornado, puede ser una inundación, puede ser un árbol que se cayó y le pegó a la casa y la desbarató. Si la respuesta es no, entonces mi consejo como su agente inmobiliario es, por favor, ajuste ese valor al costo real de reconstrucción. Recuerde que nunca le van a pagar lo que vale la casa, ¿no, Jorge? Pero es que mi casa cuesta un millón de dólares. Sí, está muy bien que su casa cueste un millón de dólares, pero recuerde que su casa consta del terreno sobre el cual está construida y del valor de la construcción. La aseguradora no le va a pagar el costo del terreno porque el terreno sigue ahí. Usted no ha perdido el terreno. El terreno sigue ahí. Lo que le va a pagar la aseguradora es el costo, el valor de reconstruir la casa a como estaba. Entonces, mucho cuidado con eso. Otro punto que yo puse aquí esa misma tarde es la importancia de una buena inspección. Claro, un buen inspector, un inspector que trabaje para usted, para su familia, al momento de la compra, se puede dar cuenta de muchas cosas. Todos sabemos que el inspector cuando vamos a comprar una casa no tiene la potestad, no tiene la facultad de ir a abrir las paredes, quitar el drywall, tumbar el techo, levantar los chingos. El inspector no puede hacer eso. Lo demandaría ni a usted también por estar destruyendo la casa que va a comprar, pero que todavía no es suya. Esa no es la idea. Pero un buen inspector tiene algo que se llama intuición, sentido común, experiencia. Oiga, yo conozco inspectores que hacen 4 o 5 inspecciones al día, diarias. Yo no recomiendo inspectores, porque eso me genera un conflicto de intereses. Yo le pido a usted que busque al inspector más experto, al inspector de su entera confianza, que trabaje para usted. Y que usted le diga a ese inspector, por favor, haga una inspección como si en esa casa fueran a vivir sus hijos. Trate de dañar el negocio. Óyame bien. Trate de dañar el negocio. Si el negocio sobrevive a una inspección rigurosa, quiere decir que es una buena casa. Si el negocio no sobrevive a la inspección rigurosa, señor inspector, póngase contento porque yo le pagaré otra inspección en otra casa o en otro apartamento. Es sencillo. Nunca, jamás, no va a pasar, ni se les ocurra pensar que yo voy a recomendar a un inspector y le voy a decir al inspector, oye, oye, suave con la inspección. No le vayas a decir al cliente cosas que lo asusten porque me dañas el negocio. Ni se les ocurra. Eso no pasa. Pero ha pasado. Yo se los digo porque yo, Jorge Ortiz, fui víctima de eso cuando compré mi primera casa, recién llegado a Canadá. Sin inglés, sin licencia inmobiliaria, sin trabajo, con cuatro hijos, y me robaron. Esto que les digo es supremamente serio, supremamente importante. Se los digo porque yo lo viví en carne propia. Consíguese un buen inspector. Lo está diciendo este profesor de la Universidad de Western, que no es ningún pintado en la pared. Dijo, estas casas las hicieron con unas normas bastante, bastante mediocres. No cumplieron lo que dice el código. No cumplieron con la obligación sagrada de tratar al prójimo como quieres que te traten a ti. Última. Yo puse aquí, me da risa, pero yo lo puse. Inocente yo. Los realtors somos la primera línea de defensa de los compradores. ¿A qué me refiero? Todos sabemos, hermanos y hermanas, que en los últimos años, este tema de las guerras de ofertas, de la competencia por las propiedades, muchas veces obliga, muchas veces le pone una carga, una presión al comprador. Y el comprador, en su primera oferta, pone su condición de inspección, y pone su condición de financiamiento, y pone su condición de estatus certificado, que si es un condo, y pierde, ni lo determinan. A la segunda, vuelve y las pone. Ya a la tercera dice, no pongan ninguna condición, vámonos con todo, porque ya estoy cansado de perder. Eso pasa, yo lo veo. Entonces, el realtor tiene que ser la primera línea de defensa. El realtor tiene que decir, un momentico, un momentico, si no vamos a poner la inspección, vamos a hacer una visita concienzuda. Vamos a utilizar mis años de experiencia, tus años de experiencia, tu esposa, tu suegro, si tienes un amigo en la construcción, vamos a hacer esa visita como si fuéramos investigadores privados, como si fuéramos a huesos, como si el chapito estuviera entrenado para detectar casas problemáticas. Oiga, ¿qué tal que yo lo entrene para eso? Sería bueno, ¿verdad? Vamos entonces a analizar, a ver si huele a humedad, si hay vestigios de que han habido filtraciones. Vamos a mirar bien si es que reparcharon y le pusieron unos parchecitos ahí a las grietas que tiene la fundación. Vamos a ver los niveles. Vamos a ver con absoluto cuidado que no vaya a tener problemas. Incluso en una de esas visitas previas a presentar la oferta, hagámonos acompañar de un inspector. ¿Por qué no? Es una inspección informal. Pero al menos un profesional visitó la casa. Y no me puede doler. No puedo pensar en comisiones. Cuando veo los peligros de casas maquilladas, de apartamentos con problemas, ¿cierto? Y decirle a la familia, un momentico, queridos amigos, vámonos de aquí porque esta propiedad no te conviene. Vámonos pero corriendo porque esta propiedad no te conviene. No me puede temblar la voz. Especialmente si en esa propiedad hay competencia y muy seguramente ese hermano, esa hermana va a terminar poniendo una oferta sin condiciones. ¿Cierto? Delicado. Muy importante. Por eso yo puse aquí que el realtor, su realtor, no quiero decir con esto que todos los realtors omitan estos pasos. No quiero decir con esto que yo sea el único realtor. No. No. Hay hermanos y hermanas en esta profesión que son honestos y que hacen las cosas como deben ser. Su trabajo es encontrarlos. Su trabajo es hacer valer sus derechos como consumidor, como cliente. Estamos hablando de la vida de tu familia, de tu seguridad financiera, de tu futuro. Resulta que yo siempre he estado, toda la vida he estado obsesionado con el tema de los rompecabezas. Siempre me gustaron mucho los rompecabezas. De pequeño no tuve muchos rompecabezas. Tengo que decirlo. Porque los rompecabezas son caros y mi familia era una familia humilde. Pero tenía un vecino que falleció hace poco y como lo lamenté, que él siempre tenía rompecabezas, crucigramas, jeroglíficos, rompecocos. Yo siempre pasaba por su casa y él estaba con el periódico, con la revista o armando un rompecabezas. Y a mí me llamaba mucho la atención. Un día el señor, de casualidad, de mera casualidad, me dice ¡Hey, hey, Jorgito! ¡Venga, venga! ¡Lea aquí! ¿Qué palabra cree usted? ¿Qué letra cree usted que falta aquí? Yo le eché una miradita y yo le dije ¡Eso es lo que dice cielo! Solamente habían dos letras en ese jeroglífico. Yo le eché una miradita y yo la encontré ¡Cielo! Yo le dije ¡Eso ahí lo que dice es cielo! Con dos letras que él tenía, completé el resto. Entonces se volvió un ritual. Cada vez que yo pasaba, si él estaba armando algo, me decía ¡Acércate! Y me decía ¡Échale una miradita a esta! Porque a veces, aunque él era un experto, los ojos se cansan, la mente se cansa. Y a veces necesitamos que otra persona con unos ojos frescos, con una mirada diferente, venga y le eche una miradita a lo que estamos haciendo. Siempre es bueno, es positivo. Entonces él aprovechaba eso. De ahí me nació a mí el amor por los jeroglíficos, los rompecocos y los rompecabezas. Resulta que todos tenemos un rompecabezas en nuestra mente. Todos tenemos un rompecabezas. Algunas personas tienen la bendición de tener las fichas completas. Incluso nos da alegría cuando vemos que algunas personas ya tienen el rompecabezas armado. Da mucha satisfacción. Uno dice ¡Wow! Ya, pues, todo está armado. Todo está... Tú hablas con ellos y te dicen ¡Sí, mira! Yo estoy haciendo esto, voy a hacer esto, termino en esto. Y cuando ya me retire, estoy en esto. Y uno dice ¡Bueno! Fantástico, con la ayuda de Dios, que todo se te dé. Porque parece que en tu mente fuiste capaz de armar tus rompecabezas de una manera casi que... Como una bendición, ¿cierto? Otras personas tienen dificultades. Porque por diferentes motivos, problemas, enfermedades, desventajas, circunstancias de la vida. O sea, no vamos a juzgar a nadie. Esa no es la idea. El rompecabezas lo tienen todo desarmado. Lo tienen todo patas para arriba, al revés. Cuando te asomas a ese mundo, cuando te asomas a esa alma, a esa persona, te da pesar. Te golpea el ver el rompecabezas patas para arriba. Entonces tú pides permiso. Tú pides permiso porque a nadie le gusta que se metan a armarle su propio rompecabezas. O sea, eso es delicado. Yo al Señor, yo pasaba y cuando Él no me llamaba, yo no me acercaba. Porque a veces me decían, ni se te ocurra decirme la que hace falta. Porque ya Él estaba haciendo su esfuerzo. ¿Sí? Entonces tú, con todo respeto, pues le preguntas a la persona. ¿Quieres una opinión? ¿Valorarías un punto de vista? A veces la persona te dice sí, a veces te dice no. Ok, eso es respetable. Habemos otros que nos dieron el rompecabezas incompleto. Resulta que faltan fichas. O sea, no es que no solamente lo tenemos desarmado, sino que nos faltan fichas. Y todos sabemos que hay ciertas fichas en cualquier rompecabezas por la cual tú empiezas. Tú empiezas por los bordes. Tú primero armas los bordes y a lo que tú armas el borde, lo de adentro, cae con más precisión. Pero si te hace falta alguna pieza de los bordes, se hace más difícil armar el rompecabezas. Mejor dicho, ese rompecabezas nunca, a veces es muy difícil armarlo. Toca coger piezas prestadas, coger una tijera, inventarse y hacer uno la pieza, colodearla y hacerla. Y dice, bueno, me quedó un poco chueco, pero ahí está mi rompecabezas. Hay gente que viene a este mundo con desventajas, con problemas físicos, con enfermedades, con dolencias, con todo tipo de problemas. Sí que la tienen difícil. Cuando nosotros venimos a este país, nos enfrentamos a un rompecabezas en inglés, además. O sea, es un rompecabezas que las instrucciones están en otro idioma. Complicado. ¿Cómo se lo aplico esta analogía a nuestra realidad como inmigrantes y al mercado inmobiliario? ¿Es la licencia que tengo? Bueno, a veces la gente me llama y no saben cuáles son las piezas de este rompecabezas inmobiliario. Entonces yo trato con mucho cariño y con paciencia explicarles. Si es un comprador, son básicamente cuatro elementos que los podemos resumir en tres. El crédito, un buen crédito, es una ficha esencial del rompecabezas. Si no tienes esa ficha, no vas a poder armar el rompecabezas de tu casa. El ingreso, el income, es otra ficha fundamental para armar el rompecabezas de tu propiedad, de tu apartamento, de tu casa. Y otro es el down payment. Y otro, por eso le digo que son cuatro, pero que yo los puedo resumir en tres, son las deudas. Si tenemos esos cuatro elementos del rompecabezas y sabemos manejarlo, entonces vamos a poder armar el rompecabezas de nuestra primera propiedad. Otras familias con las cuales me entrevisto, hermanos y hermanas, tienen un rompecabezas desorganizado porque no es fácil el rompecabezas. Las instrucciones vienen en inglés y a veces no te quieren dar las instrucciones correctas. Te las dan en inglés y te las dan malas. Te las dan al revés. Te pones a tratar de armar el rompecabezas y terminan metiendo fichas que no son de ahí. Como por ejemplo, una segunda hipoteca. Solucionar un problema con una segunda hipoteca. Recoja todas sus deudas y métalas en una segunda hipoteca. Dios mío, yo no sé esa ficha. ¿Quién se le ocurrió inventar que esa ficha en el rompecabezas latinoamericano, en el rompecabezas de una comunidad vulnerable? ¡Cabe! ¡Eso no cabe! ¿Cómo vas a coger una deuda que no está asegurada contra la casa y la vas a asegurar contra la casa? Ustedes saben que aquí las deudas, yo no les recomiendo a nadie que lo haga, pero si toca hasta una bancarrota o un consumer proposal puedes hacer. Pero si ya metiste esas deudas en una segunda hipoteca, ya la aseguraste contra la casa, contra eso no va a haber. No funciona el proposal, no funciona la bancarrota. Porque cogiste una deuda insegura, o sea, que no tenía garantía contra tu casa y la metiste y la aseguraste contra tu casa. Camino directo al desastre. A nosotros lo que nos hace falta es información. No nos hace falta capacidad de trabajo. No nos hace falta valor. No nos hace falta motivación. Lo que nos hace falta es la información adecuada, las instrucciones precisas y una mirada honesta de alguien que haya armado muchos rompecabezas exitosamente que venga y te diga, hermanito, hermanita, la ficha está al revés, dale la vuelta, la pones aquí y listo, quedó armado el rompecabezas y quedó precioso para enmarcar. Me llaman a veces personas. Me dicen, Jorge, mira, yo quiero vender mi casa porque tengo unas deudas, tengo este problema, perdí mi empleo, estoy enfermo, tuve que hacer algo, me voy para mi país de origen, me voy a retirar del trabajo, quiero invertir una propiedad para inversión, para tener un ingreso adicional. Eso es un rompecabezas. Eso es un rompecabezas. De los más difíciles, de esos que son de 500 piezas, de mil piezas, un rompecabezas complicado. Yo no puedo entrar a darte una opinión pensando en mi bolsillo, pensando en mi comisión, que es lo que a mí me interesa. ¿De dónde es que yo voy a ganar el billete? Y el hermano que se friegue. La hermana no es mi problema, que se friegue. No, no puede ser así. Es muy poderosa la licencia inmobiliaria, como lo es la licencia de los contadores, de los abogados, de los agentes de seguro, de toda esta gente que tiene una licencia para servir a su comunidad. Importante utilizarla con amor cristiano. Entonces, a veces hay que decirle al hermano o a la hermana, la solución no es vender la casa. La solución es salvar la casa. Y vamos a salvarla de X, Y o Z manera. Jorge, pero es que tú no ganas nada ahí. Pues no gano en términos económicos, pero sí gano mucho en bendiciones. A veces la solución es darle un pequeño twist, una pequeña torcida, darle la vuelta, ponerla derecha, girarla para la izquierda y encaja todo y queda en su lugar. Yo le pido a Dios sabiduría para que me ayude a poner un grano de arena en armar el rompecabezas de tantas familias, de tantas personas que necesitan comprar, que necesitan vender, que necesitan invertir, que necesitan tener algo de liquidez en su vejez sin perder de vista. Que al final, quien va a decir si el rompecabezas quedó bonito o quedó feo es Dios. Al final, hay alguien que está mirando todo. Usted está pensando en vender, usted está pensando en comprar. Cuéntenme las cosas completas. Sí, cuéntenme las cosas como son. Cuéntenme cuál es su visión hacia el futuro. Dónde quiere usted estar para entonces poderle dar una opinión, un consejo, una voz de aliento. Y que usted pueda armar su rompecabezas. Porque yo no le armo el rompecabezas a usted. Usted arma su rompecabezas con la ayuda de su familia, de su crédito, de su realtor, de su abogado. Usted mismo lo arma. Nadie va a venir a armarle el rompecabezas.